Voy a tratar de reportar lo mas que pueda Ya saben que desalojaron la residencia Tenemos los copos Doing whatever they want Casi me atropellan No tuve que les hacen utilizar el cajón Pero es un cajón Whatever Me hacía No 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 Justlo No 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 As you can see, the access is locked, tenemos los cobitos, vemos los cobitos allí, junto con los demás, another walk-in, not out of nowhere. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unete, unete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!